Alfredo, bueno, lo primero que hay que significar, más allá de obviamente las imágenes que vamos a estar viendo que son realmente elocuentes acerca de lo que sucedió allí en el cilindro, es que pese a que se espera todavía el informe definitivo de bomberos, el peritaje, la versión que ha tomado más cuerpo es que el incendio fue generado por un cortocircuito, un cortocircuito que se extendió al techo de la infraestructura y que provocó posteriormente el derrumbe. Nosotros conversamos con las autoridades de la comisión que administra el cilindro municipal y nos decían que no existe ninguna posibilidad de que esta situación se haya generado debido a fallas en la infraestructura del establecimiento. El ánimo de estas personas obviamente que estaba muy afectado, como es lógico de esperar, pero se encontraron con un mensaje muy alentador por parte de la intendenta Ana Olivera que también estuvo presente allí en el cilindro en la mañana. Mayormente uno se queda con la impresión de que el mensaje que se le transmitió es que esta situación iba a generar de alguna manera una plataforma de lanzamiento para un nuevo cilindro. Intentar que a partir de esto que sucedió se genere un nuevo proyecto. Inclusive ya en el día de hoy Ana Olivera convocó a un grupo de técnicos para que trabajen en la posible reconstrucción de todo lo que tiene que ver con la ciudad deportiva que se quiere instalar allí en ese punto de la capital. Eso es un dato interesante porque a raíz de este episodio muchos especulaban ya con la posibilidad de mudar definitivamente al cilindro, con muchos reclamaban también. Sí, es verdad. También existieron iniciativas que en algún momento hasta tenían como... Uno podría decir que el cilindro molestaba, ¿no? Porque se quería llegar a un plan de desarrollo y qué hacer con el cilindro no dejaba de ser un tema menor. Bueno, inclusive nosotros hablamos hoy, hace un ratito nada más, con el ex candidato a la intendencia de Montevideo por el partido Colorado y presidente de la Federación Uruguaya de Básqueto, el Ney Castillo, que está en Boston, en Estados Unidos. Obviamente que también estaba congojado por esta situación. Y nos decía que él va a intentar reflotar un proyecto que se denomina Tattoo Celeste, que es una arena deportiva, como si fueran esos estadios que uno ve de los Estados Unidos. Pero que él entiende, y los inversores que están dispuestos a poner el dinero para esta iniciativa entienden que debería estar emplazado en el Parque Valle. La intendencia no ha dado los terrenos para este asunto ya desde hace un tiempo. Por lo cual, yo te diría que de las cenizas del cilindro va a emerger la ciudad deportiva. ¿Qué es la ciudad deportiva? Otro proyecto que también ya se venía manejando en la órbita de la intendencia de Montevideo y que al parecer ahora, comenzando de cero, se va a poder desarrollar pensando no solo en brindar espectáculos deportivos, sino también espectáculos musicales. Se prevé la creación de áreas de parques para que la sociedad se integre en los alrededores del cilindro. Una iniciativa que se iba a desarrollar en etapas y que quizás ahora tenga un empujón más fuerte a raíz de esta situación. Y esto va a tener además, de hecho ya se ha visto algo, alguna divulgación política. El Partido Nacional se está moviendo en ese sentido. Sí, lo concreto es que ya sea por régimen de comisión general, sea por llamado a Sara o sea por la vía de la interpelación, en los próximos 15 días la Intendenta Ana Oliveira va a tener que presentarse en la Junta Departamental de Montevideo, convocada por ediles del Partido Nacional para dar su visión sobre este asunto, sobre lo que pasó y sobre lo que se quiera hacer en el futuro. Desde ya te adelanto que la defensa de la jefa comunal va a estar sustentada en dos pericias que se realizaron hace no mucho tiempo en el cilindro por parte de la Facultad de Arquitectura, donde se establecía que la infraestructura del local estaba en condiciones y que no existía el riesgo de derrumbe que en algún momento se había manejado. Esa va a ser la base de la defensa que va a esgrimir a Ana Oliveira. Pero sí, ya tenemos que ir pensando que de acá a no más de dos semanas la jefa comunal va a tener que estar dando explicaciones en la Junta. Bien, gracias Nico. El momento donde se habla mucho sobre el control de la inflación, que aparentemente el gobierno lo tiene a raya, pero también qué pasa con el dólar. Es buen momento para conversar con los representantes del Banco Central del Uruguay. Y lo vamos a hacer con el delegado que tiene la oposición en la autoridad monetaria, con el economista Washington Ribeiro. Si me acompañan, ya le damos la bienvenida. Economista, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, es el único representante de la oposición. ¿Y cómo lo lleva? Claro, el directorio del banco tiene tres miembros, por lo cual nos tocó ser el único representante de la oposición. Y bien, adaptándonos a lo que es el organismo, conociendo a los funcionarios y estableciendo algún método de trabajo con el resto de los directores, tanto con Vergara como con Gamarra. Y por ahora bien. Se había anticipado que usted iba a controlar, pero también a colaborar. ¿Ya ha tenido oportunidad de hacer algún tipo de propuesta en cuanto al funcionamiento de la institución? Sí, bueno, en general en las sesiones de directorio que ocurren todos los miércoles, previo a ella, conversamos entre los tres directores y permanentemente estamos y estoy en lo personal en contacto con los servicios del banco. Y bueno, siempre alguna idea se aporta y algo para mejorar siempre hay. Como así también algunas posiciones que en lo personal he tenido, producto de las conversaciones, se van revisando y se van puliendo. Le ha tocado ingresar en momentos donde, por ejemplo, a nivel del copón, se toman decisiones importantes en lo que tiene que ver con el control de inflación. ¿Algo que usted ha ido acompañando? Claro, el Comité de Política Monetaria, previo a mi asunción, ocurrió dos días antes de que se votara la venia, las venias en general, por lo cual la oposición no había tenido participación en esta instancia, sí. Y en función del contexto que se veía, de la coyuntura económica y un poco en función de las expectativas, para el próximo año consideramos conveniente acompañar la suba de la tasa de interés de referencia en 0,25 puntos para llevarla a 6,5. Como una medida que tienda a ser más contractiva la política monetaria y de esa manera frenar la... No sé si frenar la inflación, porque la inflación está en niveles controlados, pero sí moderar las expectativas de los agentes. Acá puede haber alguna, eventualmente, afectación a la competitividad, dicen por ejemplo algunos sectores, y usted sabe que es una medida esta que ha adoptado el COPOM, el Banco Central, que incluso ha sido cuestionada dentro del mismo oficialismo. Es más, la semana pasada nosotros entrevistamos al senador Alberto Curiel. Lupito, escuchar 40 segundos lo que decía Curiel a propósito de este tema. El otro día la COPOM resuelve levantar un cuarto de punto la tasa de referencia de interés. Un cuarto de punto no hace nada, no influye absolutamente para nada. ¿Qué es lo que influye? Influye son las expectativas. Lo que el gobierno le dijo es, mire, a mí lo que me interesa es la inflación, la inflación está absolutamente controlada en este momento, a mí lo que me interesa es la inflación, y si esto me cae el tipo de cambio, que se caiga, pero a mí lo que me interesa es la inflación. Esa fue lo que generó las expectativas de los bancos, y los bancos dijeron, ¿no le importa el tipo de cambio? Bueno, vamos arriba, vendemos dólares y lo seguimos bajando. Fue un error entonces. Ah, no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Debería el Banco Central, debería el gobierno tomar algún otro tipo de medidas para mantener y eventualmente subir el tipo de cambio? Bueno, el mandato del Banco Central es controlar la inflación, y el Ministerio de Economía es quien asume la responsabilidad de mantener el tipo de cambio en caso de que estime conveniente mantenerlo, por lo cual las declaraciones de Curiel, que en parte son acertadas, debiera dirigírselas al Ministro Lorenzo, no tanto al Banco Central. El Banco Central tiene por mandato legal controlar la inflación, y en base a eso que lo está haciendo en el contexto de una determinada política económica que la fija el gobierno y no la oposición. La oposición actúa en el marco definido por el gobierno porque, bueno, es mayoría y por algo la gente eligió al Frente Amplio. Lo que hacemos nosotros es controlar y proponer algunas medidas correctivas en la medida que consideramos necesaria. El propio gobierno definió que el control del tipo de cambio lo va a hacer el Ministerio de Economía, por lo cual las declaraciones de Curiel, bien decía él, la suba de 0,25 puntos porcentuales tiene por objetivo alinear las expectativas, eso es correcto. El Banco Central se olvida del tipo de cambio, no, el Banco Central tiene por mandato controlar la inflación. El Ministerio de Economía decidió controlar el tipo de cambio o por lo menos monitorearlo, por lo cual creo que es Lorenzo más que yo quien debe responderle, es el propio gobierno. Y cuando Bonomo dice que... Porque Curiel es del gobierno. Claro, natural. Cuando Bonomo dice que el dólar debe estar entre 21 y 22 pesos, ¿eso le mete presión al Banco Central? No, no, en lo más mínimo, el Banco Central, no, no, para nada, al contrario, es una decisión del gobierno, esas declaraciones tienen ya casi tres meses, pero es una declaración del gobierno y una decisión del gobierno y el gobierno es quien está actuando en el mercado de cambios, el Banco Central simplemente lo que hace es actuar como operador en nombre del Ministerio de Economía. Lo mismo las declaraciones respecto a la compra de dólares del Banco República, dólares que el Banco República necesita, y bueno, irá actuando en el mercado cambiario. ¿Desde su visión es acertada esa mayor participación del Banco República en el mercado? En realidad son dólares que el Banco República necesita por lo cual los va a comprar, para cambiar su posición en base a sus decisiones, son decisiones de un banco de corte comercial, una banca de desarrollo, pero en realidad es un banco de corte comercial que el Banco Central regula, no me compete juzgar las decisiones de los bancos que el Banco Central regula. En su rol de supervisión del sistema financiero, el Banco Central, ¿cómo ve la situación hoy por hoy del Banco de Uruguay? Bien, bueno, Bandes está funcionando hasta el momento sin problemas, y lo que está buscando a través de sus autoridades y en contacto permanente con el personal es buscar una solución que le dé una viabilidad económica sustentable en el largo plazo. Por ahora está funcionando sin problemas, y el Banco Central no visualiza problemas con el Bandes en el corto plazo, al contrario, creemos que se están tomando las medidas o encaminando las medidas que encuentren una solución definitiva. Con el vista, ¿qué impacto se puede advertir sobre lo que se ha denominado la famosa guerra de monedas a nivel internacional? ¿Qué impacto puede tener acá en el mercado local? Y bueno, eso el Banco lo monitorea y habrá que irlo monitoreando. En cualquier caso, la economía uruguaya es una economía pequeña y en parte lo que la evaluación, la evolución que se ve del tipo de cambio es resultado de una tendencia a nivel internacional. Y yo quiero aprovechar para separar lo que es la competitividad y el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal afecta a la competitividad, pero no es el único determinante. Hay un montón de elementos más que van desde la educación, desde la formación profesional, lo que significan las relaciones laborales, lo que significa la estabilidad de las reglas en materia jurídica, lo que puede significar las políticas de estímulo a la inversión, que son seguramente mucho más importantes que el propio tipo de cambio en la definición y en la importancia que ello tiene sobre el sector exportador y industrial uruguayo. Claro, ¿hay otro mecanismo para mejorar la competitividad? Sin duda, hay mucho más sustentables en el largo plazo. El tipo de cambio puede tener un efecto sobre la competitividad para bien o para mal, según cómo se mueva, pero en el muy corto plazo. Lo verdaderamente importante es trabajar sobre los costos de las empresas de manera de generar una rentabilidad y un nivel salarial adecuado para que se desarrollen y sean sustentables. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que implica estimular la formación profesional para mejorar la productividad, por ejemplo, mejorar la eficiencia de la gestión pública en todo lo que implica los trámites, por ejemplo, la reducción tributaria impositiva en el caso de que se lograra a través de los aportes patronales, trabajar en la eficiencia de UTE para lograr una mejor tarifa en materia energética o mejorar la matriz energética para estimular energías no renovables y de esa forma también lograr una reducción de costos en las firmas. El Banco Central está decidido a una mayor bancarización del sistema, de hecho se piensa en una, por ejemplo, reglamentación del sistema de tarjeta de crédito, y en las últimas horas trascendió, por ejemplo, que las redes de pago también quieren de alguna manera formar parte de este sistema. ¿Lo ve posible o tal vez más a mediano plazo se podría incorporar a este sistema? La iniciativa de inclusión financiera la viene llevando adelante el Ministerio de Economía. El Banco Central lo que está haciendo es tomando las iniciativas tanto del Ministerio de Economía como de los agentes privados y ello evaluando luego a los efectos de desarrollar una regulación que estimule la inclusión financiera. Pero en cualquier caso, yendo a su pregunta, no solo las redes de pagos, incluso el Correo Nacional y todas aquellas instituciones que tengan una red física amplia y distribuyan todo el territorio nacional, la propia Corporación Nacional para el Desarrollo, pueden jugar un rol importantísimo en la inclusión financiera, que no es otra cosa que llegar con los servicios bancarios a la gente. Y además, algo que es muy importante, y ahí entra la educación, generar la cultura del ahorro. Bueno, no vivo fuera de la realidad y sé que no todos los uruguayos pueden ahorrar, pero bueno, sí desde chicos y desde niños ir generando la cultura de la responsabilidad en el cumplimiento de las cuentas que uno va generando, pero también lo que implica la cultura del ahorro en la medida que uno vaya podiendo, porque eso es lo que va a permitir que la sociedad se desarrolle económicamente, no solo a nivel humano, pero económicamente el ahorro es fundamental para después transformarlo en inversión y progresar. Le hago de las últimas, cuando usted asume en el directorio del Banco Central, entre otras cosas se discutía mucho sobre la publicación de los datos de la central de riesgo del Banco Central. Desde la oposición dentro de la autoridad humanitaria, ¿se ha pensado de alguna manera en establecer algún tipo de restricciones a esa publicación? Claro, de hecho se implementó a la cuestión de... Empezó a funcionar el lunes pasado un filtro que permite identificar a quienes son las personas personas que ingresan al sistema. Y a su vez se impide que sean máquinas o otras computadoras a través de programas informáticos los que accedan al sistema en busca de robar información. De esa forma, bueno, se le da más garantías a los usuarios del sistema financiero. Digamos que esta información es pública porque una ley hace que sea pública, pero bueno, con muchas más garantías de lo que era al principio, que simplemente digitando el número de cédula del usuario se obtenían los datos de su posición en el sistema. ¿Y está funcionando bien ese filtro? Bueno, sí, en general no hemos recibido... ¿Se han encontrado con que hay muchas empresas que estaban robando información? No, no, no. No, no, no.